Los biohackers son parte de un movimiento que busca estudiar, modificar y mejorar sistemas vivos utilizando herramientas tecnológicas de código abierto. Con el biohacking, las personas incluso pueden experimentar modificando su propio cuerpo. Esto es precisamente lo que hizo un equipo de hackers en el Makerspace de Hacedores en la Ciudad de México. Ellos implantaron chips debajo de la piel para controlar dispositivos que estaban a su alrededor. Eduardo Herrera se fue a platicar con ellos. Vamos a ver lo que nos preparó. Existe un movimiento internacional de ciencia ciudadana que busca promover avances en biología a través de tecnologías de bajo costo. Se le conoce como biología de garage y se practica principalmente en hackerspaces donde realizan experimentos para demostrar nuevas técnicas biotecnológicas de manera segura. El biohacking y los biohackers son personas que se dedican a hackear la vida. Hay un movimiento muy importante llamado DIY Bio, Biología hazlo tú mismo. Y hacemos desde hacer comida, desde hacer pan hasta generar modificaciones corporales que nos ayuden a hacer mejor nuestro cuerpo. Una de las prácticas para hackear el cuerpo humano es el implante de microchips de tipo RFID debajo de la piel para controlar dispositivos dentro de un rango de distancia. En 2005, Amal Grastra se implantó un microchip en la mano para controlar el acceso a la puerta de su casa, abrir su automóvil, incluso para iniciar la sesión de su computadora. Actualmente es fundador y director de una empresa llamada Dangerous Things que se dedica a vender pequeños kits para que cualquier hacker se pueda implantar un microchip debajo de la piel de manera segura. En el makerspace de hacedores de la Ciudad de México, un grupo de hackers se implantaron uno de estos microchips debajo de la piel. El chip es un encapsulado de vidrio que por dentro tiene todos los componentes básicos de una pequeña computadora. Eso quiere decir que tiene una fuente de alimentación, un sistema de comunicación, tiene un procesador y un espacio de memoria. El procedimiento es muy sencillo, sin embargo se recomienda que un tatuador o un médico cirujano lo realice para evitar complicaciones durante el proceso. El doctor Rodrigo Romero Feregrino fue el responsable de implantar estos microchips. Trae una jeringa donde adentro en vez de traer líquido, trae el chip. Aquí, como vieron, todo está estéril, limpiamos la zona y ponemos, metemos esta jeringa, que digo, es un poco más grande que una jeringa, introducimos el chip debajo de la piel. ¿Y por qué debajo de la piel y no más profundo? Porque si lo ponemos muy profundo ya no lo van a poder leer. Actualmente existen librerías de código abierto disponibles en la web para que cualquier persona pueda utilizar este tipo de tecnología y se utiliza en algunas licencias de manejo, credenciales de acceso a lugares restringidos o como método de pago en sistemas de transporte colectivo. Por ejemplo, cuando estamos en el metro o cuando queremos entrar al metro, tenemos nuestra tarjeta. Esa tarjeta es un chip exactamente igual a este, solo que el encapsulado es en forma de tarjeta en vez de un encapsulado de vidrio. Cuando nosotros acercamos la tarjeta al lector, el lector está enviando las ondas de radio a la tarjeta. Esas ondas son las que alimentan el chip y le permite trabajar el tiempo necesario para enviar la respuesta. Ahora con este pequeño implante dentro de sus cuerpos, el siguiente paso es trabajar en sus proyectos personales para realizar tareas muy específicas. La idea es explorar las capacidades del cuerpo, encontrar nuevas funciones o incluso poder desarrollar nuevos sentidos. Bueno, yo construí un seguro para mi bicicleta, en el cual cuando yo paso mi brazo con mi chip, la bicicleta me reconoce como el dueño de la bicicleta y tiene un sistema que abre o cierra un lock o un seguro para la llanta. Entonces nadie más puede usar la bicicleta más que yo, o a menos que yo le programe a alguien más otro chip. Lo que quiero hacer ahora es una mejor interacción entre mi vehículo y yo. Eso es que detecte cuando sea yo el que esté en el vehículo, que me ajuste los espejos, tal vez el asiento y la posición del volante. Yo tengo por ahí un prototipo de un brazo robótico que quiero echar a andar a partir de la sensación del chip, a partir de que se sense que está la presencia de mi chip en particular. Y escalando esto a la industria podríamos enfocarlo al hecho de que cierta máquina o cierta operación se realice únicamente cuando el personal adecuado está en esa área. Para Fractal, Eduardo Herrera.